Hola, soy Rafa Cabrera y me gustaría recomendarles en Madrid un campo que me gusta mucho, que es el club de campo. Tengo buenos recuerdos de ahí porque jugué invitado el Open de Madrid, que fue mi segundo torneo que jugué del circuito europeo como amateur. Y bueno, después evidentemente Madrid es una ciudad muy completa, con muchísimos tipos de actividades, es un ocio fantástico y a mí me gustaría recomendarles una sumería que se llama Juicy Avenue en la calle Génova, que está buenísima, que te hace de todo lo que tú quieras, de zumos, batidos, yogures, de todo, 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 una maravilla. Así que Juicy Avenue. ¡Hasta luego!